¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? No lo sé, ¿dónde se ha metido? Tiene que estar por aquí escondido, ¿eh? No, no, no ¡Ya puede ser este! ¡Viene a cubrirlo! ¡Bien! ¡Vale! Creo que este es tu colega porque ha saludado En el bus, en el bus Creo que van a salir Llevo el crudo, ¿eh? Vale No tengo balas, polka, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡SMG y todo! ¡Hostia! ¡Lutea, lutea, nos vamos! ¡Pero los buzos, píllalo! Van a salir, van a salir, ¿eh? Te meto todo aquí 160 de scrap, 300 de petróleo Eso creo que ha sido delivery, ¿eh? Ahí dejó el SMG ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuidado, Semi delante, ¿eh? ¡Bro! El de abajo, casa de madera, metiéndose con Semi No, no, no Creo que tiene Semi, ¿eh? Píllalo, píllalo Semi Semi Y 100 balas ¿Qué hablas? ¿Y yo unos molos? Sí, 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 sí Háztelo, háztelo Toma Espérate, porque... Ah, sí, sí, hay low Que fui yo a low pot Venga, va Mejor que me pele Un caballo, mella, como tú dices Y tenés pelo Apalancado, que tú pareces una bombilla, cabrón Me mata, me ha matado, me ha matado, me han grubeado Buena Pero me cago en su padre, Alexa Lo hemos matado aquí, hace poco Creo que es de los del acantilado, vienen por ahí abajo Están estos por aquí, ¿eh? Me tengo que chuscar todas las curas, ¿eh? Toma, te tiro tela Me guardo una jeringa, al menos Toma, otra jeringa Sí Le ha looteado este, ¿eh? La puerta abierta, ¿eh, bro? Muerto, a tres de vida me ha dejado Hay otro dentro, ¿eh? Vale Artimos las dos puertas o ni de coña Se me ha quedado acá Está ahí, ¿eh? Vale De una Tiro otro molo ¡Mátalo afuera, Tori! ¡Mátalo afuera! Está igual Ok, ahí tengo otro pajarín No sé por qué, pero este molo no ha hecho mucho daño, ¿eh? Es que has tirado la puerta Sí Igual no la has tirado bien Da igual, puedo picar para salir, ¿vale? Es verdad, tú puedes picar una pared Eh, armas Una piedra Componentillos ¿Qué armas tienen? Pedos ¿De dónde han sacado esas peñas Tantas armas? Habiendo inundados puertas grubeando, ¿no? Grubeando aquí a fuego, bro Ya está, ya mato Ya mato Ole El armario no... La has pillado tú, ¿no? Vale La caja esta no tenía nada Te lo abro ¿Y si? ¿Pilla? ¿Te coge todo? Sí, lo pillo Todo lo de abajo Que la verdad no quiero... No quiero dejarle pistolas de aclao, Nina No, no, no Vale Ya a ver, así no tenemos uno aquí metido debajo Mira, sí, sí, no Me he matado Sal rápido Sal rápido, estamos campeando ahí Sí, sí Yo voy por abajo ¿Vale? ¿Te has matado, eh? ¿Te has matado? No, 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 no he piqueado ¿Puedes cerrar arriba? ¿Puedes cerrar arriba? Sí Vamos a ver dónde se meten Los matan Son muchos, eh ¿Un full chop ha muerto? Vale Tengo algo de loot, eh Buah, qué doble me ha pegado, chaval El TESA, este sí es el vecino, eh Me han grubeado, ¿no? Me mata, me va a matar Tío, hay ahí MP, hay de todo, bro, ahí Madre mía lo que hay ahí Me ha matado a otro, eh Con clavos Los vecinos lootando todo, bro Venían de la nieve, dice Alejandro Me ha matado aquí, ¿eh? Tengo aquí uno, Tore ¿Me puede ayudar? ¡Supando! 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 Le ha dado tres, le ha dado tres Le ha dado tres No, no, pero yo vi a diez de vida, eh Pégale, pégale, pégale Le he pegado a dos o tres Para baitearte Es que yo no lo veo ¿Vale? Le ha dado otra ¿Se mete dentro? Me ha matado, me ha matado ¡Lol! ¿Pero cómo no se muere, tío? No, es imposible, bro Es que yo no lo veo bien No pasa nada ¿Por qué no se puede, Tore? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué pasa? ¿Ha pegado lagazo el tren? ¿Esto es el ascensor? Digo, ¿cómo le gusta el pito a mi colega? ¿Tú cómo pitas? El otro día me hice yo un metro Lleva a trescientos y pico de scrapes ¿Creo que hay gente a la derecha? ¡Sí! ¿Lo vas a matar? Otro, otro a la izquierda, eh Son dos volcas, lo baiteo, lo baiteo Tú vele por detrás Lleva a dos, este Este lleva a otras dos Tres Muerto uno ¿Están muertos? Sí, oye, sorry, estoy muteado Eh, sí, tienen cositas, eh ¡Ah! Este no estaba muerto Ah, pues son cuatro Tiene cositas, eh Entonces eran cuatro, tú Pues bro, tengo ya doscientos sesenta de scrapes, eh Perfecto Perfecto Vámonos Let's go Vamos a ir de una ruina, ¿no? A comprar cosas Sí, eh Perfecto Si hay, por donde está limpio Oh, oh Oh, oh Tren, bro, dos trenes seguidos, aquí nos vamos a comer Vale, este podemos seguir avanzando Podemos seguir avanzando Púrsale, púrsale Púrsale Le meto lo pa' que corra más, eh Le meto, vale Vámonos ¿Te apago? Ahora no Ahora corremos, ahora corremos más ¿Está bien? Sí Saltamos aquí, ¿no? Sí Salta En verdad, no sé, lo que podríamos haber hecho es ir soltando vagones Conforme íbamos pillando por detrás, pero bueno Pero así vamos más rápido Capillo OSTMD Después de haber, pero no has dicho mes, ni nada No Menuda emboscada nos van a pegar, polka Uy, eso en casa, eh No, eso en... Ábrete pa' la izquierda, eh ¿Tienes muro? No Mi muro eres tú ¡Dios! ¡En pifibe! Soltame y vamos Esos se van al metro, yo creo, ¿no? Coñazo de casas con rampas, tío No los veo, eh ¿Ha salido ya? Mía, le ha faltado tiempo Un globo Estoy con 16, 17 balas Eh, mira el cargo, bro, llevo un globo Aquí barcas no hay, eh ¿Vamos al puerto? Vamos al puerto, sí Está girando, eh Sí, 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 ¿no? No No Vaya que no Mira la gente con bol esperando allí, bro Se pira, no, no Se pira Es que qué asco que busque todo que está, eh ¿Cazamos el bolt? Flipa, vamos Lo veo, lo veo Encima de los containers De aquí de la izquierda Es que esto es nuevo, no te puedo explicar Mira Uno en el agua Soy yo del agua No, no, tú no eres Se ha hundido, eh Está aquí debajo, lo veo ¿Vale? Creo que es el bolt, eh ¿Sí? ¿Lo han matado? ¿Muerto? Estoy aquí, ¿vale? En la parte nueva ¿Le voy a lutear? Sí Se van a tirar, se ha tirado uno a lutearlo Muerta, muerta la Tommy Tengo el bolt Vale, vale, bueno He matado a la Tommy, ¿vale? Pero me está ahogando Que no se me ha puesto la esta Joder, bro ¿Vale? Muerto, muerto Madre... Qué sitio para campear, hermano Vale, voy a subir, ¿vale, Volca? Vale Vale Qué susto Es a mí Sí, me voy buceando Ah Dale, te cubro, te cubro A 14 de vida voy Muerto, muerto, muerto ¿Puedo subir? Sí, sí Me muero Sí, compadre Ven por aquí Aquí, aquí tiene escalera Donde yo estoy, ven Vale Te cubro Ven aquí Te tiro aquí Mez ¿Tú has corrido por aquí? No ¿Estás bien? Sí, lo he matado ¿Qué lleva? Tieso, venía, tieso Me pillo sobre ropa buena, eh ¿Tienes balitas de...? ¿De qué? ¿De Tommy? De semi te puedo dar Hombre, de Tommy Vamos a lootear este Venga Vea, vea un tío ¿A dónde? Enfrente Se va con semi, eh Está escondido Lleva dos, ¿eh? ¿Le has dado? Ese no es, ese no es Está aquí detrás de un bidón Muerto Uh Buena, ¿tienes por ocho? Sí Buenísimo a ti Ah, tiene ballesta Ah, P2 Bueno Te voy a utilizar, te voy a utilizar Muerto en el bus Oh, puta Por eso me he venido por aquí Ahí delante, ¿vale? En el coche verde Me has matado, me has matado A la izquierda lo tienes Con semi Cuarto Looteate Te tiro aquí Toma, 2 ball Balas, semi Una Tommy Y más balas Y toma, jeringa ¿Ropita? Ropita Tomo un traje de rastro ¿Pues vamos o qué? A este le he puseado yo por aquí, bro Le he caído, le he hecho el salto ¿Tienes low? Nueve, súbete Vale, vamos Vetele lo que tú tienes Eso es, entra aquí, entra aquí Perfecto Encállala Ahí está Aquí podemos walear y este armario es nuestro Uno en la tirolina Con casco de no sé qué Baja No, 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 no Estaba mirando si tenia arma Cuidado, eh En la mochila es esta Dios Vamos, vamos, sube, sube, sube Eso es la minicamp Claro que era el mío Bro, voy pa'l techo a meter una colleja ese, eh Toma, polka ¿Qué? Si lo mato Vale Y voy a poner delante de la caja de arma la de balas, ¿vale? Eso es, perfecto Está en el techo Te vas pa' allá y le subes con la escalera Está feca Fu un lobo A ver, espera ¿Vale? Cuando quieras te lo follas ¿Vale? ¡Muerto! ¡Corre! No sé si puedes subir por algún lado Sí ¿Vale? ¿Te he hecho ya? La pillada y se ha metido pa' dentro Ha pillado la minigay y se ha metido dentro, eh No subo, bro Me ha costado mucho ¿Abajo uno con arma? Volca abajo uno naked con arma Pegao, no lo veo Por detrás ¿Muerto? Y arriba está cerrada la granja o abierta? ¿Muerto? Voy contigo He tirado el bolt Dentro de casa Vale Toma ¿A Tommy? Volca Voy, eh Dale Hay tres, no te tires Tres tíos, tres tíos No te tires Te van a subir Cuando te diga me tiene un arma abajo Me mata, me mata ¿Te mata? Sí Sí, 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 sí Ah, me cae de arma pero me ha salido de una tío Qué pena tío, era bueno lo de la minigun tío Sí, sí, sí Tienes la cara como un besugo y no te digo nada ¿Te digo lo que tengo como un besugo? ¿Qué te has llevado? ¿La mochila? Por supuesto, la voy a llenar Me viene a yo, la mochila y a ti Tú vas flipando, bro Está al suelo Vale Mira, ya tengo jeringa, bro Oh, pues yo quiero Ahí tienes guantes Toma, te di una Tenía dos Aquí Vámonos de aquí Tienes piedra aquí, eh Voy ¿Estás bien? Hay... Farmeando gente allí, bro, eh Pues con la visión nocturna les puede caer la más grande Les va a caer la más grande, vamos, bro Están farmeando esto, eh Vale, lo veo Me vuela este de adelante Buena No, no lo he matado Lleva tres Me matan, me matan a mí Me matan Pero, pero... ¿Cómo me ven, hijo de puta? Vuelta la SMG Bueno Aquí, aquí Pusead conmigo Vuelta otro Tengo otro puseado No, soy yo contigo ¿No? Ah, vale, sí, sí ¿Lo he matado? Luteo ¡Oh, no! ¡Hurka! ¡Ah, ya no farmeo! Dale, ven, ven, vámonos ¡Ah! Detrás, detrás Hay otro que lo voy a lutear, ¿vale? Luteo todo Hay uno ahí, eh No lo he matado Tranqui Este no es el primero que mataste ¿Dónde está? Es Bento Nos van a esperar en casa, bro No hemos pegado con estos tíos, ya No pasa nada ¿Dónde está aquí? Lutealo Vámonos, bro, vámonos Me cago Bro, yo creo que el de aquí lo dejé guante, eh Vem, vem, vem Nos están esperando ahí a fuego, eh What the fuck? Silenciado y todo, eh Creo que eso haga silenciar, eh Te mata aquí a uno, eh Vale Nos van a raidear El inventario lleno Casi ¿Y el motopico lo has pillado? Sí Seis K Dos motopicos Seis K de piedra Dos K y pico de azufre Cuatro K de metal Bro, este creo que lleva algo, mira No, 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 no le dispares Entra, entra ¿Tienes casco? No Pero tengo jazzy ¿Quieres que vaya yo primero? Sí Quiero que es la hora Llega a las 12 y se vuelve tontito ¿Quién? ¿Quién ha hecho eso? Que lo baneo Me marela, me marela Ya ves que si me marela, 30 de vida Eh, F1 Bro, me la ha comido Bro, WTF, 40 de vida, eh He comido la F1 Me ha matado 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 a mi también, bro Que asco dan, tío Te llevas que a tem... Cierra Tu va arriba, Tore Te los hace Arriba, arriba Me ha matado a mi también ¿Arriba? Sí ¿Y estás open todo? No, he cerrado la graja Vale Qué asco dan, tío Qué asco dan, tío Hay uno aquí Preparado No habrá la graja, ¿vale? Dame un cooldown en los sacos, eh Es muy listo, tío ¿Cuántas horas tiene, dices? 1'15k Van con el L full camperos, ¿no? Sí Si van al centro de la base, no se llevan nada, ¿no? ¿Abajo? Algo... Mejor mil de tela Mil de pólvora La mayoría está arriba ¿Y metal? ¿Y metal? Tienen que... Tú ya me tienes hasta la polla ¡Gilipollas! Leti Yo no puedo entrar ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Ah... Son muchos, bro ¿Cuántos? Unos cuantos Tres Se pusea por abajo ya uno Vale Y por la izquierda ya otro Están muertos ¿Derecha ya? ¿Cómo no le entras? ¿Cuántos te quedan? Nada, bro Ahí todo Son tres, tío, ahí Más el que he matado cuatro No, 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 no he cargado Maté uno, nada más No he cargado Yo me había ahí arriba perdido las montañas y me había ganado ¿Qué? Nah, me morí ¿Tiene semi? Me ha matado un tío Tiene aquí estaseado, bro Lo matas, ¿eh? Torres te lo come No llevo nada, llevo un pico, bro Joder, bro Pues tiene aquí el nota estase, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo está enterrando o llevándoselo? Se lo está llevando, creo Me ha matado Claro Le he gritado, ¿sabes? Y ella lo matan Una F1 en la boca, la han matado con una F1 Clarinda, el Stalker, la ha matado Mira, es más Creo que viven aquí ¿Dónde estoy yo? Me estoy mirando a su puerta ahora mismo Miradlo, aquí viven Espérame Sí, estoy en la puerta Cuando tú quieras Cuando tú quieras El Semi El Semi El Semi son ellos Tienen 8K de hora Y los coleguitas Puertas de madera Está abiertas Puertas de madera atrás No haces chapa Está abierta Puertas de madera atrás Vale Entra, entra Se han puesto puertas Muerto, muerto Chilipollas Pedazos de bot Van a responear Pero pedazos de bot Tore, aquí, aquí Estoy haciendo puertas, ¿vale? Vale, aquí hay uno Bueno Que no te mate, ¿vale? Escúchame, escúchame Métete, métete, Tore Bueno, bro Ha respawned, a Volca Limpia lista, limpia lista, limpia lista Limpia lista No, he venido con mis 5 molos Mi full loco y mi satchel, bro Apenas lo he visto Digo, ya verás esto Mira, 30 HQ, eh A unas malas nos grifeamos En esta pared, Volca Y lo saco luego con la cabeza Me hago más así plano, ¿vale? Lo saco luego con la cabeza, eh Escúchame Reparte la hogarita Ah, voy Vente para acá que lo sacamos luego con la cabeza Tenemos un carapistacho aquí en la puerta, eh Es que es el chaval que es buena gente, ¿no? Ah, vale, entonces no es carapistacho Un guapetón Cuidado que hay un nacket, eh Si no me abres, amigo mío Es imposible que yo salga Dice que están apuntando con L96 Ah, sí, pues vamos por aquí, ven Vamos a dar una vuelta más grande Muy bien, muy bien El Eco Volca Estos tienen que tener chicha, eh Estos tienen que tener un good loot Sí, sí Un muy buen good loot No tengo ni idea por qué Muerto uno Olca Muy buena ¿Necesitas ayuda? Sí Voy para ti, bro Me, me, me encanta que a todos os encante Me encanta Muerto otro ¿No tendré una escalera? Me dan, me dan Me han matado, me han matado, me han matado Tiene uno en el techo y uno abajo, los demás muertos Uno techo y uno abajo Son dos en el techo, bro Ni me voy a pelear, ¿vale? No, 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 no Ah, tío Uno va a full HQ, eh Voy a poner yo estos guapos No, me llevo al motopeico, así no compro otro Vale ¿Mochila tenemos? No, la perdimos antes, creo Bien Uno aquí, pero no le da ni una Hola, acá Socorro Un Scrapie aquí aparcado, bro ¿Aparcando? No, aparcado, aparcado Y son dos, tres Uno con AK Me gusta mucho el chocolate, eh Y el chocolate pues lo que tiene Me puxé a uno, Volca Me ha pegado la mocha, lleva tres Trina Bro, Volca Volca Dime Tengo una misión A ver si te apetece El Scrapie, está ahí parado echando casi fuego Cuando levante en vuelo Mira Vamos Vamos Venga Conforme levante en el vuelo Bimba Mira, lo veo, van por ahí adelante Sí, me ha visto, bro Qué rápido se ha dado la vuelta Nos tiramos para ojo y nos vamos Lo tengo aquí, lo tengo aquí en el armario ¿Qué armario? Aquí, ¿no? No Se ha dado la vuelta el colega Le he dado a tres, vámonos, vámonos a lo del Scrapie, corre Vamos Es un semi ahí abajo, le di tres Vámonos a lo Scrapie Pues teníamos otro por otro lado Pensaba que había pusheado al coleguita, ¿sabes? No, no, se fue para atrás Hay otro picando en la piedra, ¿vale? En la piedra con semi, bro ¿Qué piedra? En la de piedra En la piedra de abajo del 230 No, no, no me estás enterando, bro Muy tocado, una bala Yo voy a 30 de vida, tío ¿Tienes mech? No, venda En la piedra izquierda Vale ¿Pero para ayudar? Si te pusheas Si te pusheas le doy Me estoy curando Me van a la pillar por mi izquierda, bro Me la juego Me ha matado, me ha matado Tío, madre Bro, pero ¿Por qué nos pushean siempre, tío? Cuatro tíos en las piedras Por el 150 Vale Lo espero en el bosque Van a salir el techo de uno Hay que matarlos rápido si matamos alguno Están ya ahí, eh, están ya ahí, bro Los veo, los veo Los veo, los veo ¿Para la monta? En el bush Tengo otro en el bush, bro Le pillo por el lado No lo veo, eh Vale, lo veo Mucha hit Muerto Vale, otro hit Doble hit, doble hit En el arbusto El otro está muerto, eh Queda uno en el bush Está aquí, está aquí Delante mía Para la derecha de la piedra A tu izquierda de la piedra grande Volca En el bush Looteando Looteando en el bush Va para la piedra Te sale por mi... Por tu derecha De la piedra Agachado te sale ¡Uh, qué buena! Wonder, wonder ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ping! Muy tocado, muy tocado El de Lele, eh Vale Vámonos, vámonos Vente por aquí ¿Llevas todo? No, falta un cuerpo, bro Yo llevo dos armas Que no te mate, ¿vale? Vale ¡No! Con D.B., con D.B. Me han grubeado, bro Me tengo que ir, ¿vale? Vete, vete, vete Yo no tomé un semi Joder, macho Parecen desde la nada Buena, Volca Dejo las cuerdas En la caja esa pequeña ¿Quieres que le vea un testarazo? Con el Volk? Sí, 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 sí Vale Vale Avísame cuando le vaya a disparar Y le disparamos juntos, ¿vale? Ok Tengo dos escaleras de mano ¿Tiene suficiente? Me aviso, lo mata, lo mata Lo mata ¿Arte el techo? Sí, sí Vale Toma, pilla, pilla Pilla, pilla, toma Voy Grande Los OG Métete, metete dentro, metete dentro Me da, me da, Torres Ayuda, me está de arriba Métete Salgo arriba Joder Salgo arriba Me pusea, me pusea Me pusea, Torres Muy tocado, muy tocado, muy tocado Muerto, muerto, muerto Hay otro más, hay otro más Muerto Buena No tengo más balas, me tiro Hay otro dentro del aislos, bro Me he tirado y lo cerrado, pero me ha matado Está afuera, queda uno Qué asco tío, se están looteando ya todos Claro Pero se nota que son menos He matado uno y me ha matado el otro Vale, bien Soy Wander Uno aquí debajo Tengo cooldown, tengo cooldown Va por salir Se han llevado todos Sí, sí, han limpiado Qué pena, bro Se la quitábamos Bueno, al menos recuperamos a este equipillo Los voy a bajar ¿Vienes? ¿A dónde? Ah, pega un farmillo Yo voy a marchar ya por aquí, bro ¿De marcha? Vale, pues me vi ya pica Joder Joder, macho Joder Vaya, hombre Robin Hood Lo he visto de lejos, loco Cómo venía por mí Es que es increíble, bro Es increíble cómo me trolea Es increíble la vuelta que me ha dado Míralo, 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 míralo Míralo, tío Qué pesado es, bro Ah, mira Es... Lo que yo diga, me da igual, amor Iban a salir de esta casa y me van a matar Me da igual, a ver si le puedo ver el nombre Es increíble, tío Cómo me está persiguiendo por todo el mapa, tío Mauro Es increíble Es increíble Cómo me persiguen, tío De dos por uno renta a reidearlo, eh, gente Vale, viene, viene, estoy muerto Estoy muerto A ver si me he dejado wildear aquí No, es que aquí no me va a entrar la base ¿Sabéis el problema de vivir aquí, chicos? Ahora pillo el loco El problema de vivir aquí El casoplón aquel Lo van a reidear todo, tío No, no, no he reideado Pero... Como estoy solo Me voy a poner aquí que yo pueda farmear y tal Que están dando mucho por culo la peña, tío Y aquí literalmente, mira Tengo la barca para hacerme compo Con la Petro ahí La rata ahí O sea, ahí no me dan por culo aquellos, tío Por ahora Mañana ya, cuando estemos los dos, allí Pero yo me... Voy a farmear aquí Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y solo estapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron